de coña que llevemos caminando tres kilómetros y nos quedan otros tres para llegar allí y la galleta lusail pues venimos caminando desde país para allá que se llevaremos ya más de dos kilómetros que nos dejó el coche porque nos dejó el uber en la zona de descarga para el partido cuidado joven macho estos tienen lo justo para aquí estamos recortando distancia a lusail marín es como un cañón chaval de los pectorales para abajo ya no hay nada amigos llevamos portugal uruguay ya pasamos el control hoy sin problemas hoy no nos quitaron nada estamos felices y tranquilos estoy un poco hay tanto los controles de acceso y aquí está toda la zona de alrededor del estadio hasta el estadio ya están vitoreando o sea que igual salió ya el bicho calentar mario desbloqueo vaya cacho estadio vaya cacho estadio vaya cacho estadio más grande más grande vaya maravilla mirar 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 la quitamos vaya maravilla de estadio ya salieron los jugadores ya salieron los himnos y ahora vamos a concentrarnos que empieza el partido empieza el partido ahí te acaban igual haces ganador con darwin núñez presente y futuro uruguay nada partidazo se viene ahí adelante portugal los vecinos con cristiano con tratando de los compañeros cristiano único jugador que marcó en cinco mundiales cuidado 2 3 2 1 1 arranca el partido 2 la verdad que aquí hay una pila de leyentes de la osca cabani luego tenemos en portugal por ejemplo allí a pepe cabi núñez pajarito yo feliz vamos a ver por allí a cristiano Bruno que madre mía Jiménez y Jodín claro eh que hay mucha no mucha tela falta peligrosa en la frontal va cristiano Ronaldo bueno primera clara vintancur acaba de hacerse un jugador en regateo como a 2 o 3 y luego bueno en el mano a mano casi de caño pero no estaba Joao Félix ahí tirauta Jiménez metiendo ahí una rueda hostia a Joao Félix pero pero importante mirad ahí arriba en dos tiempos para el porte falta peligrosa para Uruguay buena internada de Guillermo Varela no sé jodió Nuno Mendes entra Guerreiro primera parte 1.40 además ventana de de Portugal jodía descanso cero a cero cero a cero bueno primera parte muy disputa con eso que se os va a dejar que para Uruguay eh pero bien 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 arranca la segunda ahora atacada para aquí Portugal y hacia allí Uruguay acaben de meter ahí una levantada al bicho ay mi madre el bicho ahí está Cristiano Ronaldo y aquí calentando ya varios jugadores de Uruguay Martín Cáceres el profe Ortega ahí lo tenéis dando caña Luis Suárez también ahí está bueno uno de los mejores delanteros uruguayos de la historia ahí está tranquilamente como que no va a poner la cosa calentando la caja la caja la caja la caja la caja la caja Cristiano Ronaldo no está haciendo nada gol de Cristiano Ronaldo vamos a verlo si la toca si si que la toca Mario mira 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 uy igual no la toca no la toca chaval pues como se lo agenció el cabrón no fue la Cristiano fue la Bruno bueno acaba de entrar Rafael Leao un auténtico animal y quitó a Neves que tiene María y acaben de llamar también a Luis Suárez o sea que cuidado o sea que cuidado o sea que cuidado ven aquí acaba de quitar a Cavani y a Daro Penú 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 entra el 9 ahí va lleno Lushail 88.268 hasta la bandera llepalo chaval vaya tiro que se sacaron ahí muy buena falta por Uruguay ahora al lateral de la red Luis Suárez otra de Uruguay Guille Varela puso se a picar y la y no paróla muy bien el portero el pajarito el pajarito vuela o sea no no tiene sentido lo que corre si pavo en el campo con el balón a los pies lleva un avión no Portugal bajó pero para reta y ahora Uruguay tan volcado arriba y ahí sale amigos Cristiano Ronaldo minuto 82 se va el dicho amigos se va el dicho estos dos no juegan casi nada me comenten estos dos no juegan casi nada vaya par de futbolistas chaval vaya peloteros y si me apure si toca la Jerao no lejo a Bernardo no a Bruno Bernardo Silva de locos va el bar va a haber penalti posible mano ahí lo veis en el caño justo al caer acá atrás mano y ahora están protegiendo el punto de penalti para que nadie lo reviente la picaresca fijaos eh están protegiendo el punto de penalti para que no lo estalle ni ningún jugador para que se va el punto de penalti mira 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 jeje jejeje jejeje misión y bueno termina el punto de penalti no sé muy fácil fácil el bombero por lado Bueno, pues estos guajinos ya se clasificaron. Hay palos en la grada, señores. Hay palos en la grada. Ahí está rodando gente. Hay palos en la zona. La peña calentadísima. Concha tu madre, no sé qué. La gente encendía. ¿Qué es lo que haces? Mal perder. Mal perder. Guay un poco de jaleo. Mal perder. Colombia tuvo otro estiguaje ahora. Aladón ahí, eh. Aladón. Vaya poco bolistas, de verdad, eh. Vaya poco bolistas. Portugal está desatada. Bruno Paradón al palo ahora. Es que se están salvando de marchar con tres o cuatro. Están de la paliza. Que al final el golavera es importante. Porque si hay un empate y toda la historia al final en el grupo, todo influye. Pero claro, es que Uruguay está ahora mismo derrotadísima. Y acaba el partido. Y acaba el partido. Gana Portugal. Y los guajinos por aquí festejen. Bueno, a los puntos mereció ganar Portugal. Vieron lo que pudieron. Pero bueno, todavía tienen opciones, eh. De expresificar, eh. Todavía tienen chance. Bueno, chavales. Es obviamente, MVP, Bruno Fernández. Exagerado. Exagerado. Así va quedando ya el USAIL. Va vaciando, como podéis ver. Hoy sí que había lleno. O sea, hoy no puedo deciros nada de que hayan inflado porque esto veía ser todo abarrotado. Todo. Todo. 88.000. Y estos, estos, todos para el metro ahora. Vaya maravilla el estadio, de verdad. Vaya pasada. Marabunta siente saliendo del USAIL. Bueno. La fachada. Nada, esto es una virguería el estadio, eh. O sea, esto es una pasada. Orlega, hazme esto así pero con 40.000. Y ya está. Me sirve. O el de los contenedores, el que quieras. Vas saliendo de aquí. Vas viendo aquí delante, pues. Un par de pepinos de edificios ahí que flipen. Es una ciudad que medio construyeron por ahí sobre la marcha. Allá al fondo el skyline. Tenía que ir a un del molino a un estadio imitando el novio. Casi nada de gente saliendo de aquí, eh. Casi nada. Ahí queda el USAIL. Allá atrás queda. Allá atrás te queda el campo, Mario. ¿Vendremos a ver a España aquí, la final? Bueno, hay muchas posibilidades, eh. España por tu mano. ¡Po! ¡Qué locura! ¡Ojalá! ¡Ay, célebre, los cuajenos! ¡Qué victoria! Sí, soy muy pesado, ya lo sé. Pero vaya pasada de estadio. En serio. Vaya puta pasada. Una maravilla, tíos. En serio. El USAIL sigue aquí. Estamos bordeándolo entero. Dos kilómetros bordeando. Yo creo que salimos por el otro lado. Y faltan dos. Y faltan otros dos kilómetros. Lo dicen por aquí. Tremendo. Y aquí, todo esto aquí. A dar vueltes. Mira qué pila gente. Es que no tiene sentido. 6 más 2, 4 y ya acabamos el... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.